¿Qué es el año fue muy bueno? El año fue muy bueno, un año histórico, el 2018 en lo que hace a uso de fertilizantes, se superaron los 4,2, 4,3 millones de toneladas de fertilizantes, lo cual muestra, digamos, que todo lo que vienen diciendo los técnicos, la necesidad de mejorar la reposición, el manejo de los suelos, se va dando con el tiempo en la medida que se dan las condiciones, digamos. El 2015 había sido un año muy bajo, donde habíamos llegado a tocar pisos cercanos a los 2,5 millones de toneladas, y bueno, a partir del 2016 se recuperó la hacienda de crecimiento, que es lo que nosotros veníamos marcando y viendo, y bueno, pensamos que el 2019 puede ser un nuevo año favorable, digamos, para los cultivos y para el uso de tecnología. Los números, para tener una reposición razonable de acuerdo a los niveles, a los cultivos que se hacen, los niveles de producción, indican que deberíamos estar en un mercado por encima de las 5 millones, en las 5,5 millones de toneladas de fertilizantes, o sea, todavía estamos por debajo. En general, digamos, el mayor inconveniente lo estamos viendo en fósforo, donde nosotros estamos viendo que si bien se usa, que se está usando fertilización de base con fertilizantes fosfatados, es uno de los nutrientes que más requieren, digamos, reposición. En nitrógeno este año el productor apostó más, fundamentalmente en los cultivos que responde, como es el caso del trigo, el maíz. Y luego hay otros nutrientes secundarios como el azufre y micronutrientes en esta región, como el zinc, que están siendo, se están mostrando respuestas, está habiendo deficiencias, ya las estamos viendo los análisis de suelo, y que es necesario que el productor lo vea, porque, digamos, no solo hace a la mejora del suelo, digamos, una buena práctica de conservación de los suelos, que es lo más importante, sino que también repercute en una mejor rentabilidad y rendimiento de su cultivo. Creo que se está dando ese cambio cultural en el productor, que está viendo la necesidad de aplicar buenas prácticas en general, digamos, ¿no? Cuando hablamos del suelo en particular, hay muchas otras, digamos, que también repercuten en el cuidado del suelo, como son las rotaciones, la siembra directa, el buen diagnóstico de la fertilidad para tomar buenas decisiones de fertilización.